les presenten su carnet de vacunación, ya que como objetivo principal de esta estrategia era inmunizar a un mayor número de caleños. Más de 90 puntos de vacunación están activados para que los caleños vengan a vacunarse y a cambio se lleven una boleta para ese festival que reunirá talento local, reunirá artistas de la talla de Willy García, herencia de Timbiquí, Cali Flow Latino, DJ Marlos Zon y por supuesto una figura invitada como Ñejo que le gusta muchísimo a jóvenes. La estrategia ha sido positiva especialmente en la población joven, ya que era uno de los rangos con un porcentaje mínimo de vacunación. El Festival por la Vida es un festival para toda nuestra comunidad, para todas las edades. Sin embargo, tenemos unas coberturas bajas en la población joven, principalmente en los niños de 15 a 24 años. Unas coberturas que en esta población está por debajo del 30%. Es necesario hacer algo, tener estrategias innovadoras. De igual manera, artistas de la región destacaron que se han tenido en cuenta como impulsadores para la vacunación en la ciudad. Entonces están invitados al concierto y a vacunarse para poder reactivarnos económicamente y culturalmente. Los esperamos en el Polideportivo Mariano Ramos. Sencillo, solamente tenemos que vacunarnos. Yo ya estoy vacunado, así que los esperamos allá para que la pasemos cool. En total se repartirán 25 mil boletas, 10 mil de ellas tipo VIP y 15 mil de general y que aún se están entregando en todos los puntos de vacunación de la capital del Valle del Cauca. Y en otras noticias de Cali, a mediados de esta semana llegó una nueva cebra a los integrantes precisamente de esta familia, del zoológico de la ciudad, que llegaron en el año 2019. Luego de dos años nace una nueva integrante que justamente estamos aquí en el zoológico para poder presentárselas a ustedes en vivo y en directo. Ella es una hembra y además está en compañía de su madre y a las pocas horas de haber nacido ya se encontraba por ahí caminando junto a ella y ha sido la sensación de propios y visitantes de la ciudad. Y con esta información desde el zoológico de Cali me voy despidiendo. Alejandro Muñoz, Redman Noticias.